Bueno, se lo hemos estado contando. Funcionarios de Gendarmería iniciaron hoy un paro nacional e indefinido. Esto tras fracasar el acuerdo con las autoridades por mejoras en la carrera funcionaria y otros temas que están planteando. El gobierno ha calificado como ilegal esta movilización. Queremos conversar sobre este tema. Estamos con Patricio Córdoba, quien es dirigente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios de la Región Metropolitana, que se puede acompañarnos acá esta tarde. Gracias a ustedes por el... Me interesa primero saber cuál es el estado actual de la movilización. El paro nacional, decía yo, es nacional y no tiene un plazo tampoco definido de término. ¿Cómo está operando en este momento lo que tiene que ver con Gendarmería y sus funciones? Bueno, el paro alcanza casi al 100% de las tareas que nos corresponde cumplir a nivel nacional. En la región metropolitana creemos que el paro fluctúa entre un 90 y un 95% de adhesión. Por lo tanto, podemos calificar que hay una paralización casi total del servicio en todo el país, desde Arica a Porvenir. ¿Y eso se traduce en qué problemas concretos? Bueno, básicamente en la falta de salida y de, digamos, de ingreso de internos a las unidades penales del país, el cumplimiento, digamos, la realización de las audiencias en los tribunales. En el caso, digamos, del personal no uniformado que actúa a través de los centros de reinserción social, donde se controlan las penas sustitutivas, es decir, aquellas que se cumplen en libertad. Básicamente la falta de control de esta, la no atención de usuarios o personas que están cumpliendo su pena en libertad, como decía. ¿Incide en algo en lo que dice relación puntualmente con los detenidos, con lo que pasa al interior de las cárceles? A ver, las personas que están dentro de las cárceles en general tienen todas sus prestaciones básicas cubiertas. Estas igualmente se atienden. ¿Con los turnos éticos? Con los turnos éticos, se proporciona la alimentación, etc. O sea, eso evidentemente se sigue realizando. Lo que no sucede, digamos, es que se salga audiencia el que puedan ingresar nuevos imputados a las unidades penales, y así como también en el medio libre, como nosotros denominamos a la atención de los penados que están en libertad, tampoco se hagan las atenciones que correspondan. Claro, leía también que algunos formalizados con prisión preventiva, que se les otorga esta medida cautelar, en Santiago podrían alojar en el centro de justicia, precisamente porque no se están desarrollando los traslados. Claro, efectivamente, lo que sucede, digamos, o la alteración que se produce, es precisamente con todas estas labores, digamos, de traslado desde y hacia las unidades penales, la puesta a disposición en las audiencias de control de detención y otras que estén previamente programadas, se van a ver alteradas y se van a seguir viendo alteradas mientras se mantenga esta movilización del personal de nuestra institución. Claro, venimos escuchando desde hace algunos años distintas demandas que tiene la institución. ¿Qué es lo que lleva a que ahora finalmente se realice este paro? Lo digo porque hace un tiempo atrás hubo también un anuncio de paro que finalmente se destrabó y no se llevó a cabo, y ahora sí es una realidad. Bueno, esa situación que usted menciona, que ocurrió el 26 de junio pasado, en que el Ministro de Justicia tuvo la deferencia de recibir al Frente de Trabajadores Penitenciarios en las dependencias del Ministerio, fue para todos, digamos, bastante auspiciosa. Vimos autoridades que estaban sorprendidas de la situación que se vivía al interior de Gendarmería, las históricas postergaciones que se habían realizado, la exposición de cifras respecto de la situación del personal, que resultaron bastante contundentes como entrega de información para ellos que venían recién asumiendo el gobierno. Sin embargo, después de los meses tan ocurridos, y ante el proceso, digamos, de entrega de una propuesta por parte de nuestro centro... Claro, porque ahí, para recordar nada más, acordaron reunirse con un cierto plazo, pero se iba a iniciar una mesa de trabajo para abordar todas esas demandas. Efectivamente, se fijaron tres meses de trabajo, el cual se desarrolló fundamentalmente en dependencia de la Dirección Nacional del Servicio de Gendarmería, con la exdirectora Claudia Véndez, pero también con presencia de funcionarios del Ministerio de Justicia, lo que se tradujo en una presentación de una propuesta, propuesta que fue respondida en su oportunidad por la exdirectora del servicio, una propuesta que resultaba absolutamente insatisfactoria para las pretensiones del Frente de Trabajadores Penitenciarios, pero que a la luz de lo que ha sido la evolución de los hechos, era menos mala, digamos, de la que finalmente se nos entregó como proposición o como presentación el día miércoles pasado por parte del subsecretario Osa. Para colocarlo ahí en orden cronológico. Se hace esta propuesta, finalmente no se llega a acuerdo con quién era en ese entonces la directora de Gendarmería, renuncia, no sigue en el cargo y ustedes continúan las conversaciones con Juan José Osa. Lo que pasa es que el Ministerio de Justicia desautorizó a la directora respecto de la propuesta que estaba haciendo, en el sentido de que esta era una propuesta en consulta con las autoridades del Ministerio, y eso se tradujo en la petición de renuncia de ella. Por lo tanto, las conversaciones se retomaron, esta vez, digamos, encabezadas por el subsecretario de Justicia, y bueno, después de que han ocurrido aproximadamente 30 o 40 días, se llega, digamos, nuevamente a una respuesta por parte del Ministerio, en este caso, el día miércoles pasado, respuesta que resultó ser más aún insatisfactoria que la que habíamos recibido parte de la exdirectora del servicio. Usted dice que la propuesta que finalmente se hace a través del subsecretario de Justicia tenía o incorporaba menos elementos que la que había planteado en su momento la renunciada directora. Claro, y además, haciendo una precisión, lo que entrega el día miércoles el subsecretario ni siquiera es una propuesta, es una exposición, una presentación, como la hemos denominado en el Frente, respecto de lo que se pretendía, digamos, o lo que estaba ofreciendo de alguna u otra forma el Ministerio, ante la propuesta que nosotros hicimos en su oportunidad. Además, se trata de una proposición que ni siquiera está valorizada, carece, digamos, del rigor técnico que hubiésemos esperado después de tanto tiempo de trabajo serio y responsable que hemos entregado por parte de los cinco grandes gremios de nuestra institución. Sí, en términos más bien resumidos, porque me imagino que esto tiene hartos detalles lo que ustedes están pidiendo. ¿Qué es puntualmente lo que están solicitando, pero que no ha sido aceptado por parte de la autoría? Bueno, al comienzo lo decíamos, son 11 puntos, ¿ya? Si tuviésemos que destacar algunos de esos puntos, yo diría que hay tres que son fundamentales y respecto a los cuales la autoría no dice nada. Uno de ellos es la creación de la planta 3, que agrupa y nuclea, digamos, a los funcionarios no uniformados de Gendarmería, que implica adquirirlo al Estatuto del Personal de Gendarmería, que es el Decreto Ley 1791, por lo tanto, crear formalmente esa planta, encasillar alrededor de aproximadamente 2.600, 2.700 funcionarios que tengan más de cinco años en servicio al 31 de diciembre del 2018, que en ningún caso implica ningún esfuerzo presupuestario, porque esa gente que pasa del estatus contrata a planta no va a ser reemplazada por otros 2.000 y tantos funcionarios. Por lo tanto, no hay un esfuerzo monetario objetivo. En segundo lugar, respecto del personal uniformado, hay una solicitud de redistribución de los cargos de las plantas de oficiales y de suboficiales y gendarmes, dado el estancamiento que se ha producido en los ascensos de esto, llegando a la irrisoria situación de que una persona para poder llegar al cargado de suboficial mayor necesita 31 años de carrera y para llegar al grado de coronel, que es el tope, digamos, en el caso de los oficiales necesita 31 o 32 años también. En consecuencia, la carrera dura 30 años. Entre esas peticiones, ¿cuál es el argumento que se ha dado para no encontrar un camino de solución? En este resumen que yo mencionaba, que traje, la verdad es que la autoridad dice que no hay respuesta alguna, no dice nada. Sí, yo lo planteo por lo siguiente, porque lo hemos visto también en otras temáticas que se están abordando, viene la discusión del presupuesto, y se ha dicho que hay una serie de medidas de austeridad y que obviamente eso incide en todas las políticas públicas que se vayan a desarrollar. Por lo tanto, uno podría pensar que aquellos elementos que implican una mayor inyección de recursos son complejos, al menos en este escenario actual. ¿De qué manera eso incide en lo que ustedes están pidiendo? Lo que pasa es que si vamos a hablar de austeridad, la austeridad ya se ha puesto en práctica, porque el Estado se ahorra anualmente una cifra cercana a los 10.000 millones de pesos por el hecho de que el personal no pueda ascender. Ahí hay un ahorro sustantivo, digamos, que ellos no lo cuentan como parte de esta política de austeridad y que objetivamente demuestra, digamos, que no estamos pidiendo nada que exceda el presupuesto sustantivamente de la institución. Que sabemos que es alto, pero que en ningún caso representa una cifra importante. Entonces, desde la perspectiva, la austeridad la está ejerciendo el Estado mes a mes con estos ahorros que implican no ascender al personal dentro de los tiempos razonables en que esto debería ocurrir. Sí, ahora, desde el gobierno, lo ha dicho la vocera, que ha calificado de ilegal esta movilización porque a su juicio no se puede entorpecer la labor del Poder Judicial y eso sería lo que estaría ocurriendo. Bueno, hay una situación que es clara. Los funcionarios públicos en general de la Administración del Estado tenemos derecho a organizarnos en asociaciones. La verdad es que yo le preguntaría a la vocera cómo pretende ella que estos funcionarios públicos, como los de cualquier servicio público, puedan ejercer sus derechos, si la autoridad afrenta una petición legítima, afundada y racionalmente expuesta, dice nada. O sea, no responde nada, no entrega argumentos. Lo que dice la Ministra es que el gobierno sigue abierto al diálogo y a la posibilidad de conversar y negociar esos puntos en los cuales hay alguna diferencia. La verdad es que hasta ahora no ha habido ninguna señal. Después de la reunión del miércoles pasado en que el subsecretario hizo esta exposición en respuesta al planteamiento del Frente de Trabajadores Penitenciarios, no ha habido ninguna manifestación de acercamiento. Un acercamiento que además parta de la base de un piso razonable, prudente y racional para poder conversar. A nuestro juicio ese piso lo establece la propuesta que hizo el Frente de Trabajadores Penitenciarios hace ya varias semanas y respecto de eso es el gobierno el que ha optado por el silencio y por la negación. Nosotros creemos que es una estrategia de querer agotar el movimiento cuando en realidad lo que tienen al frente es un movimiento sólido, unido, como pocas veces se ha visto en la historia reciente de la institución. Sí, ¿qué posibilidad ven ustedes de reunirse o al menos retomar las conversaciones con la contraparte? Con las autoridades con las cuales han estado... Existe siempre la disposición. Lo que querríamos sí es que de parte del gobierno haya respuestas claras y concretas respecto a aquellos puntos en los que no se ha pronunciado. Y como he dicho, son 7 de 11 puntos en los que ha dicho absolutamente nada y a lo que menos aspiramos nosotros como trabajadores que nos respetamos un poco al menos es que nos digan, miren, ¿sabes qué? Esto no es financiable de un paraguaso, disculpando la expresión. Proponemos una gradualidad para implementar tales o cuales medidas. Nosotros no nos cerramos a la posibilidad y los dirigentes en general no se cierran a la posibilidad de implementar gradualidades pero que se plantee. La verdad es que el gobierno frente a la petición de 10 no dice le ofrezco 1, ni siquiera le ofrezco 2, no. Dice nada. Claro, ahora como hemos visto en otras negociaciones probablemente se va a plantear que es necesario que le pongan esta movilización para poder volver a analizar esos puntos que usted plantea. Es posible, es posible. Por eso yo creo que ellos también apuntan un poco al debilitamiento y al cansancio, digamos, que pueda provocar la falta de respuestas, qué sé yo. ¿Pero estarían dispuestos a eso? ¿A bajar el movimiento? Bueno, primero es una decisión colectiva. Yo aquí hablo como dirigente metropolitano. Y en segundo lugar, además de ser colectiva, requiere necesariamente una proposición concreta del gobierno, cosa que hoy día no hay. Muy bien. Vamos a ver entonces finalmente qué es lo que pasa con esto. Movilización nacional indefinida. Así es que muy atentos a lo que está ocurriendo al interior de esta institución. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Gracias a ustedes.